El gobernador de Nariño hizo un nuevo llamado al gobierno nacional sobre la situación de orden público, incluido el recrudecimiento del conflicto armado en el suroccidente del país. Esta problemática se suma a la del narcotráfico y los nuevos grupos armados ilegales. Ahí está la ciudadanía, ahí está nuestro territorio, y ahí está todos los relatos que se tejen en un departamento que tiene esa conflictividad y que ha tenido la ausencia del Estado. Es decir, en Nariño, mientras nosotros ofrecemos 100 mil millones para una contrapartida del gobierno nacional y lograr la sustitución de cultivos, el gobierno nacional responde que no va a cofinanciar con un peso lo que significa la sustitución de cultivos. Entonces, lo que va a haber es un grado de conflictividad superior. Si aquí insisten con la erradicación forzosa que va a generar confrontaciones, y peor aún, con la fumigación, lo que van a tener es un departamento de Nariño absolutamente incendiado en conflictividad social. Es decir, agregarle a ese conflicto unos problemas sociales bastante graves por una ausencia del Estado, que solo aparece en la manera represiva, sin comprender lo que existe realmente en cada territorio. El mandatario dijo que existe preocupación por la fuerte presencia de carteles internacionales que financian los grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico, que buscan apoderarse de territorios campesinos y de comunidades indígenas en varios sectores de la costa pacífica, San Quianga, Telenví y Cordillera.